¡Konichiwa! Hoy aterrizamos en Motegi, Japón. Esta vez nos adentramos en territorio nipón. Motegi, conocido por ser una de las citas en el Mundial de Motociclismo y por haber estado presente como una de las pruebas de la NASCAR. Aunque después del terremoto en 2011, su estructura fue gravemente dañada y ya no es seguro participar en su sección oval. En Japón, quisieron hacer dos circuitos en uno, pero sin llegar a mezclarlos de la forma tradicional. Es decir, su parte ROAT no es un circuito interior que aproveche el oval, son completamente independientes. Su única conexión es que comparten los boxes, aunque siendo su trazado en direcciones opuestas, es inviable que se utilicen los dos a la vez. En esta prueba, correremos de noche con los GT3. Casi 3,5 km de circuito y empezando por una larga recta que da muchas oportunidades para luchar la posición. En su primera curva doble a derechas, veremos apuradas de frenada y diferentes trazadas, premiando a los pilotos que sepan salir mejor para afrontar la siguiente recta. Nos aproximamos a la curva 3 y 4, muy parecidas a la 1 y 2, pero más amplias y algo más separadas entre sí. Curva doble muy técnica a izquierdas con una fuerte frenada donde la trazada amplia otorgará ventajas para el salir a la siguiente recta. Una más, otra de las rectas en las que seguro veremos adelantamientos. Y sí, Motegui se caracteriza por su trazado llano y con muchas rectas. Curva 5 a derechas, frenada larga y fuerte, saliendo por debajo del puente del global. Después de eso, los pilotos no querrán perder el tiempo. En esta sección, si salen bien, podrán alcanzar hasta los 230 km por hora pasando por una suave curva derechas, la 130R. Llegamos a una chicane rápida casi sin peralte, donde los más hábiles podrán sacar una buena trazada. Izquierda con frenada en apoyo y derecha con una trazada bien pegada al interior. Los más confiados intentarán adelantar aquí. Curva 9, una horquilla complicada debido a la poca tracción que otorga a los GT3 en su salida. Veremos a más de uno patinando al intentar salir rápido y afrontar la siguiente horquilla. Una horquilla lenta a derechas que deberán trazar de la forma más óptima posible para salir acelerando al máximo y así ganar velocidad en la recta más larga del circuito. Y en esta recta, siendo en bajada, veremos adelantamientos paralelos de dos y de tres coches también, llegando incluso a los 250 km por hora para después clavar los frenos a poco más de 100 metros de la siguiente curva. Curva 11, 90 grados a la derecha. Con los frenos al rojo vivo, veremos pasar a los GT3 dando lo mejor de su agarre en la pista. Pasando por debajo del puente, llegamos a las últimas dos curvas, una chica muy difícil y técnica debido a su frenada en apoyo a gran velocidad y a una salida complicada por el poco peralte del que dispondrán los pilotos. Después de todo eso, llegarán de nuevo a la recta de meta. Mottegui desgastará mentalmente a cada uno de los pilotos y los equipos tendrán que estar atentos con las estrategias de parada para que den lo mejor de sí. Os dejamos con la retransmisión oficial de la Liga Nacional de Escuderías. Mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos.